Bueno, sabemos que la situación en Europa y especialmente en España es bastante compleja. Con el propósito de hablar sobre este y otros temas, tenemos en el estudio a Luis Pineda, el expresidente de AusBank, la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros de España, que tiene la gentileza de acompañarnos en esta jornada en CNN Chile. Gracias por su tiempo. Un placer. En primer lugar, ¿de qué trata la institución a la cual usted pertenece y qué lo trae de visita por nuestro país? AusBank lo que hace es defender a los clientes de los bancos e instituciones financieras. La verdad es que la banca se extiende y hace cosas bien, pero también comenta errores. Y a veces incluso estructurales, como estamos viendo ahora. AusBank lo que intenta es expulsar malas prácticas bancarias, identificar las que no están bien y que el cliente consiga sus derechos y sus indemnizaciones. Y estoy en Chile porque ahora Bancus, una nueva asociación, nace al calor de nuestra filosofía y se adhiere a AusBank. Bancus nace con mucha fuerza, con grandes profesionales. Y a Chile, que es un país moderno, capaz, con un sistema bancario que va hacia adelante, también necesita controles. Y el control de la clientela es el control más eficiente en la economía y generará una banca próspera y saludable. Perfecto. Pero aprovechando su presencia en CNN Chile, es inevitable no hablar de la situación que enfrenta hoy día a su país y que me imagino a usted y a quienes representan los afecta y los impacta con mayor fuerza. Hay un cambio de gobierno importante, un voto de castigo, me imagino, por parte de los españoles al saliente gobierno. ¿Cómo se vive hoy día la situación en España? Bueno, estamos temerosos de la situación económica. Realmente se han cometido errores de bulto, estructuras jurídicas y financieras que nos han llevado a una situación casi de colapso, cuando el país en sí está mejor que nunca. Nuestra capacidad productiva, nuestras infraestructuras, telecomunicaciones, hospitales, educación, nunca hemos soñado con lo que teníamos y con lo que tenemos. Lo que hace falta es poner el país en marcha. Yo creo que lo vamos a conseguir. Es un país con 2.000 años de concepto, 500 años de estado y hemos pasado por peores. Es verdad que la situación es muy dura por razones endémicas internas y la estructura exterior. Y el error ha sido no cumplir una ley que aviso a Chile. Mucho cuidado con el desarrollo inmobiliario, con préstamos que generan sobreprecios y que al final no se pueden vender a ese precio, con lo cual se te caen los activos. Bueno, ahí están las casas. En España tenemos muchas casas a un precio alto. El día que decidamos por fin bajar los precios, llenaremos el país de turistas, de gente capaz, de proyectos profesionales. Yo creo que España tiene atractivo suficiente y valores suficientes dentro para que superemos esta crisis, al margen de la Unión Europea. Eso son básicamente las causas. Y usted hace también un reparo hacia nuestro país. Pero hablábamos también antes de iniciar la entrevista de las soluciones. Y usted también con una mirada importante respecto de cómo portar a la salida de la situación que hoy día enfrenta España. Verdaderamente no podemos vivir ajenos, lejanos a nuestro entorno. Lo que yo creo es que la economía se ha desviado hacia un lugar erróneo, que es generar beneficios a veces ficticios, jugando con el balance, con los temas fiscales, con aportaciones intelectuales. ¿Cómo es posible que una entidad o una empresa valga más en bolsa cuando ha vendido lo mismo? No solo es posible, es que es inconveniente. Yo lo que propongo desde Ausbank, y lo vamos a decir alto y claro en Consum Miami, en donde invitamos a la hispanidad a participar en la solución del problema, es que la economía tiene que volver a el origen. La empresa que triunfe es la que da buen servicio, no la que abusa. La empresa excelente es la que genera calidad, producto y justo y precio, y no al revés. Necesitamos que los empresarios miren al cliente y no miren a la fiscalidad, a los bonus, a los trabajadores. Esa empresa es buena si genera buenos productos, buen servicio, a un buen precio para el cliente. No al revés, cosa que vivimos constantemente. En lugar de darle mejor servicio, lo deterioramos. Y en bolsa sube. Esto es un error estructural. Estamos creando un monstruo. ¿Qué es una empresa? Una organización que da un servicio o cubre una necesidad o un sentimiento a un grupo de personas, cuanto más importante mejor. Ahora hay veces que por monopolio o fácticamente provoca daños a los clientes y encima se enriquece. Este es un camino cierto y seguro hacia el abismo. Y respecto a lo mismo, me imagino que los españoles también muchos comparten esta situación y por eso dan un voto de castigo a Zapatero en estas elecciones adelantadas. ¿Cuál es la responsabilidad que cree usted le cabe a Zapatero y cuáles son los desafíos que tiene Mariano Rajoy? Bueno, yo hablar de mi país y fuera de mi país se me hace difícil, entiéndame, ¿no? Pero José Luis Rodríguez Zapatero ha sido un ocurrente y las ocurrencias son para casa. Mire, España es un país muy importante, con una dimensión poblacional y territorial en Europa relevante. Y con un proyecto común, que es construir Europa. Europa es el proyecto político más importante de este milenio. Y cualquier proyecto tiene enemigos. España tiene que ser vanguardia de ese proyecto. Y José Luis Rodríguez Zapatero se ha preocupado de cosas menores. Y las cosas menores, pues son provincianas. El presidente de España tiene que preocuparse de cosas mayores. Lo ha hecho mal, extremadamente mal. Ha equivocado el tiro, el diagnóstico y las circunstancias. Y en España le hemos dicho, vete y no vuelvas. ¿Y cuál es el desafío entonces que tienen hoy día para asumir Rajoy? Me imagino que también no va a ser un gobierno de gran popularidad debido a que va a tener que implementar medidas que no son precisamente populares para poder inyectar ciertos recursos a la economía española. Bueno, si lo que queremos es hacer un país serio, que cumpla sus compromisos con el extranjero y con los ciudadanos, lo que hace falta también es identificar con claridad tus recursos, no poner en el debe constantemente y no cumplir con nadie. No van a ser impopulares, porque en España resulta que han votado más a los partidos que han sido más serios y tajantes con el déficit, las comunidades autónomas, que con aquellos que han tenido todavía un poco de manga ancha. La gente sabe que para salir adelante hay que tomar decisiones duras y drásticas. E insisto, no es cierto que el país esté mal. Nunca tuvimos más capacidad de producción, más capacidad de telecomunicaciones. Nunca las hemos tenido. Lo que hace falta es que ese talento se ponga en la dirección correcta. Habrá que ordenarlo, habrá que hacer recortes, pero recortes o ajustes, que no es lo mismo. ¿Qué es ajustar? Mire, ¿cuántas bajas laborales hay? Porque los médicos, por cansancio, aceptan de un señor que no quiere ir a trabajar y se lo firman. Eso son muchos millones. Y como esta pequeñez, que son muchos millones, no es, como decimos ayer, el chocolate del loro, ajustando todo eso podemos ajustar muchos cientos de millones. Y nosotros desde Ausbank vamos a ayudar a ese proceso. Y luego está el sector privado, que también tiene sobrecostes. La banca a veces pone comisiones que no son correctas. Son sobrecostes al sistema productivo. Tenemos que estar todos atentos para que, de verdad, la fuerza llegue a donde queremos, sin colesterol, que son costes añadidos o una estructura estatal que no da servicio y genera gastos. Y la última pregunta, y voy a cambiar radicalmente de tema para aprovechar cierto en favor del tiempo, es la actividad que ustedes tienen en marzo. Me contaba algo también ya en Miami. Y que va a ser una experiencia única que se ha vivido en el mundo. Pues la verdad es que sí. Todo el mundo habla del consumidor, pero no hablan con el consumidor. Todo el mundo quiere seducir al consumidor, pero estamos aquí. Y hemos dicho, se acabó, porque los sistemas y los controles no han funcionado. Queremos decir a los empresarios, a los que admiramos y a los que queremos que nos seduzcan, luego esta es una interrelación, es un círculo absolutamente mágico y positivo, que vamos a ver de frente, decir qué hemos hecho mal y qué queremos para el futuro. Con su Miami, Miami es una ciudad abierta, cosmopolita, que tiene un atractivo evidente para Europa y para toda América. Allí se está compaginando un montón de personas de muchos países. Alrededor de marzo, del Día Mundial del Consumidor, con su Miami se va a poner en marcha. Es el reencuentro, la reconciliación y la puesta en marcha de la motivación. Los consumidores, cuando queremos algo, luchamos por ello. Ahora estamos desconfiados, desesperanzados y con razón. Pues en Miami, pongamos encima de la mesa lo que nos ha perjudicado, lo que nos ha molestado y digamos qué queremos. Y el empresario que sea eficiente, capaz y noble, que gane. No que gane el peor, sino que gane el mejor. No que gane el que se aprovecha o abusa, sino el que inventa e innova. Perfecto, pues y con eso entonces nos quedamos a la espera de ver de lo que va a ocurrir en el mes de marzo. Que disfrute, eso estaría en nuestro país. Gracias por su tiempo. Sin duda, como siempre. Perfecto, pues y nos... Gracias.